Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar Olvera y en el Hat-Trick de esta semana vamos a hablar de la propuesta de reforma a la ley de la Universidad Autónoma del Estado de México presentada por el Grupo Parlamentario Morena. Esta es muy importante por tres razones. La primera, porque representa una violación al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece claramente que todas las universidades públicas que tienen autonomía por ley tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Esta propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Morena implica en sus artículos transitorios la remoción del Consejo Universitario y del propio rector de la UAM, lo cual vulnera esta facultad de autogobierno que tiene la propia Universidad Autónoma del Estado de México. Número dos, porque la UAM a través de su comunidad ya ha comenzado un proceso de consulta a su comunidad para poder determinar si se debe de reformar la ley universitaria y en qué sentido. Esta consulta fue ampliamente difundida y en ella participaron más de 25 mil estudiantes y se han emitido más de 340 mil opiniones al respecto en más de 100 espacios universitarios. Por ello, esta reforma que propone el Grupo Parlamentario de Morena ignora a la comunidad universitaria y es ilegítima en tanto que no considera todos sus puntos de vista. Número tres, esta propuesta de reforma va en contra de los avances que se han logrado en la institucionalización de nuestra universidad pública. Todos los profesores, alumnos, trabajadores administrativos e incluso los egresados tenemos la obligación de defender la autonomía de nuestra universidad y de defender también los logros que toda su comunidad ha logrado cosechar a lo largo de los años y que ubican a la OAM como una de las universidades de mayor prestigio no solamente en nuestro país, sino también en América Latina. De esto he hablado ya en otro espacio, como por ejemplo, en la revista Iberoforum, revista científica de divulgación de las ciencias sociales de la Universidad Iberoamericana, en donde también hablo sobre este importante tema que afecta a todos los países en América Latina. Finalmente, quiero recomendarles esta semana un libro de Rosario Castellanos, Mujer que sabe latín, un texto imprescindible para poder conocer cuáles son los orígenes del feminismo en nuestro país y de todas aquellas mujeres que han luchado por esta noble causa y que hoy debemos de fortalecer como nunca antes. Que tengan una gran semana.